¡Mira! ¡Vete, Carla! ¡Mira, el rey! ¿Ha venido? ¿Ha venido Carla? ¡Ha venido! ¡Carla, ¿pero esto qué es?! ¡El hijo de los dos paranas! ¿Esto qué es, Carla? ¡Pero, Carla, ¿esto qué es?! ¡Alaba las frías! ¡Ay, mira! ¡Carla! ¿Qué me dices? ¿Qué será? ¡Carla! ¡Dí algo! ¡Hola! ¡Se ha quedado sin habla! ¡Oh! ¡Qué súper fácil! Para llevar muñequitos y cositas y todo al parque. ¡Sí, que ha venido! ¡Un aplauso! ¿Cómo está? ¡Se queda sin habla, eh! ¡Y los piripón! ¡Uy! ¡Muchacha! ¡Mira, Carla! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto es de marci! ¡Pero cuántas cosas! ¡Porque se ha portado muy bien! 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 ¡La campeona! ¡Vamos a empezar!